Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Alerta aérea en todo el territorio de Ucrania, según medios locales. La alerta estaría relacionada con el lanzamiento de drones y proyectiles Kamisake desde Rusia. Las autoridades solicitaron a los ucranianos que no ignoren la alarma en ninguna circunstancia. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania activó una alerta aérea a la madrugada de este jueves en todo su territorio que puede estar relacionada con el lanzamiento de proyectiles rusos o el ataque de drones, según ha informado medios locales. Por otro lado tenemos, Rusia asegura que la arremetida de hoy fue una represalia por la incursión ucraniana. El Ministerio de Defensa ruso dijo en un comunicado que atacó a empresas de defensa ucranianas y otras infraestructuras militares con diversas armas, incluidos los proyectiles hipersónicos. En su momento, asesor del jefe de la oficina del presidente ucraniano, negó cualquier implicación de Kiev en el supuesto sabotaje de Bryansk. Rusia dijo que dos civiles perdieron la vida en el incidente, que Ucrania acusó a Moscú de escenificar como una falsa provocación deliberada. Algunos medios, como el diario The Washington Post, apuntaron que el denominado Cuerpo de Voluntarios Rusos, un grupo de combatientes enemigos del Kremlin, se habría atribuido la responsabilidad de ese ataque. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Hablamos a esta hora con Rafael Kalduk, catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Señor Kalduk, buenos días. Hola, buenos días. Decía nuestro enviado especial, Fran Sevilla, que con este último ataque masivo de Rusia de estas últimas horas, busca quizá Rusia dar la sensación que se extiende la guerra a todo el país, a toda Ucrania, y no solamente en Bahmut, que es donde estamos todo el día mirando, ¿no? Que parece que se libra solo ahí las batallas. Sí, sí. Rusia quiere enviar, quiere dar la impresión, enviar el mensaje propagandístico de que tiene capacidad de acceder con sus misiles y sus drones a cualquier parte de Ucrania y que, por tanto, no hay ninguna zona de Ucrania, digamos, que se pueda considerar a salvo de la guerra. Pero lo cierto es que, como usted ha señalado, la atención mediática está en los frentes de batalla, porque aunque Bahmut se toma como referente simbólico, porque lo es en este momento, de esos frentes de batalla, pero la verdad es que los frentes se extienden desde a lo largo de todo el Donbass, desde el norte hasta el Mar Negro, ¿no? Ayer el secretario general de la OTAN dijo que Bahmut podría caer en cuestión de días. ¿Será por hecho que Rusia va a tomar el control de Bahmut? La clave es el cuándo, ¿no? La clave es el cuándo y cuándo se produzca cuál ha sido el coste que ha tenido que asumir tanto Rusia como Ucrania. Porque estamos en la típica situación de una guerra de desgaste en la que, digamos, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, se consiguen unos metros, se consiguen algunas pequeñas ciudades a cambio de un coste humano y material brutal, ¿no? Por ambas partes. Eso es lo propio de una guerra de desgaste y la cuestión no es cuándo caerá Bahmut, sino cuál será el próximo objetivo para esa guerra de desgaste. Claro, y después de Soledad, después de Bahmut, si finalmente cae, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Cuál va a ser el siguiente objetivo estratégico de Rusia? Sí, es que, como tal, Bahmut tampoco es un objetivo estratégico. Se ha convertido más en un objetivo simbólico en el que Rusia, a toda costa, quiere demostrar que efectivamente está llevando a cabo una estrategia ofensiva contra la resistencia militar ucraniana. Y pretende, o por lo menos eso es lo que dicen los expertos, pretende lograr la mayor sangría posible para evitar que Ucrania, en la primavera-verano, lleve a cabo una contraofensiva, como ocurrió el verano pasado, que pueda recuperar buena parte de los territorios que ahora tan costosamente está llevando a cabo Rusia. No sé cuál es el siguiente objetivo táctico de Rusia, pero, desde luego, lo que sí está claro es que la ofensiva que está llevando a cabo Rusia está logrando muy pocos resultados desde el punto de vista territorial con un alto coste. Sí, además esa ofensiva, sobre todo en el frente de Bahmut, la está llevando a cabo con ese grupo de mercenarios, el grupo Wagner. Hace unos días su jefe se quejaba de que si no reciben munición sus hombres pueden fracasar en Bahmut y que entonces Rusia perdería el control de todo el frente que tiene en el este de Ucrania. ¿Son ciertas estas amenazas? ¿O realmente es simplemente una manera de exigir al Kremlin que reaccione y mande esa munición que tanto dicen que necesitan? Bueno, yo creo que hay una parte de reclamación es cierta porque hay algo que resulta evidente y que nos lo dice la lógica. Si sabemos que las potencias occidentales que son las que están suministrando el abastecimiento, por ejemplo, de buses 155 de la artillería, para entendernos, pesada, están agotando ya sus existencias y ya han tomado decisiones para que la industria occidental reabastezca rápidamente los arsenales occidentales que se están quedando escasos, eso tiene que pasar también en Rusia. No es posible creer que la capacidad de la industria de defensa rusa tenga más capacidad de abastecimiento que la que tienen conjuntamente Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, por poner un ejemplo. Por tanto, hay una parte de reivindicación de Wagner y otra que seguramente tendrá que ver con lo que quiera a cambio de haber sido la punta de lanza en la ofensiva en Backmood. A cambio de esa ofensiva y el coste humano que le ha supuesto para Wagner, que es lo que pedirá de privilegios o de condiciones de carácter económico, que es la parte que no sale, obviamente, en ese discurso. Bueno, el pasado 24 de febrero se cumplía un año del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Esto está durando más tiempo de lo que esperaba el propio gobierno ruso. ¿Considera que esta guerra, imagino que es la pregunta del millón, podría alargarse muchísimo más en el tiempo? Bueno, como he dicho, la guerra lleva ya meses en una lógica de desgaste muy importante. Antes señalaba que los ucranianos se están quedando sin munición de obuses y tienen, se estima, una media de utilización de 7.000 obuses diarios cuando Rusia se calcula que como mínimo está utilizando cuatro veces más. ¿Eso qué me hace pensar? Me hace pensar que, primero, la estrategia de los occidentales, de las potencias occidentales, es desgastar militar y económicamente todo lo más posible a Rusia para que tarde mucho, mucho tiempo en poder recuperarse. Pero también me hace pensar, por lógica, que este desgaste militar que ya está obligando, por ejemplo, a que los ucranianos sean provistos de los Leopard, de los tanques occidentales, y de que los rusos estén utilizando los T-62 de la Segunda Guerra Mundial, me hace pensar que no puede durar mucho. Yo, sinceramente, no creo que sea una guerra que dure otro año como ha durado hasta ahora. Pues, señor Rafael Calduc, catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, gracias por acompañarnos en el canal 24 horas y analizar la situación de la guerra de Ucrania. Buenos días. Ha sido un placer. Buenos días. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.